Le sigue lloviendo sobre mojado a Sean Diddy Combs luego de que otra mujer presentara una demanda en su contra hoy por haberla drogado y agredido sexualmente. De acuerdo con los documentos de la corte obtenidos por el portal TMC, el magnate de la música la habría obligado a tener relaciones sexuales durante un periodo de cuatro años. Y dicen que el producto de uno de esos encuentros, pues ella quedó embarazada pero terminó sufriendo un aborto espontáneo. La mujer incluso afirma en esa demanda que Diddy continúa comunicándose con ella hasta el día de hoy intentando controlarla e intimidarla. En el universo, en ese escenario tan increíble, Cuba ya tiene una voz, tiene una voz y quiero decirle a todos mis cubanos que sí podemos y que vamos a ganar esa corona en el mismo universo. Gracias por ver el video.